El día de hoy vamos a confeccionar un precioso diseño para niñas de 3 años Acá tenemos la tela previamente cortada, vamos a utilizar una tela en algodón para la parte superior, es tela rígida Un color precioso amarillo, vamos a colocar la parte del top y la franja que va en la parte superior también la tenemos previamente cortada Para el diseño del día de hoy Para la parte inferior vamos a cortar la tela, vamos a mostrar el patrón, al final van a visualizar con mucho más detalle como ustedes mismas pueden realizar este patrón Acá tenemos la parte inferior, parte delantera más corta, parte trasera con su aumento Y vamos a utilizar una tela un poco más gruesa, se llama Beverly en algunos lugares También cortamos la franja en la parte superior, al final vamos a observar los detalles del patrón Por acá tenemos el doblez de la tela como indica el patrón, ambas partes, trasera y delantera Vamos a encarar partes principales para realizar costura por la parte del tiro Extendemos la parte, dejando de cara la parte principal hacia adentro Y realizamos costura por acá, costura recta y overlock también de este lado Muy bien, hemos realizado la costura De esta manera unimos parte trasera con la parte delantera Acá está, esta es la parte delantera y la parte trasera recuerden que tiene un aumento Vamos a encarar estas partes y vamos a realizar costura por la entrepiernas Así, colocamos juntitas las costuras y pasamos costura recta y overlock Muy bien, hemos realizado la costura, va tomando forma este precioso short Para niñas recuerden de 3 años, esta tela es Beverly Me preguntan siempre qué tipo de tela es, es Beverly, es gruesa, es stretch Para la parte superior vamos a cortar una franja, por acá la tenemos Esta franja mide de largo el mismo largo de la parte superior del short Acá la tenemos, igual vamos a realizar una costura por acá uniendo las puntas Dentro de esta franja vamos a colocar este elástico que mide 3 centímetros de ancho Y el largo que vamos a utilizar es de 48 centímetros Vamos a unir los extremos, las puntas del elástico con costura por acá Al igual que la franja Muy bien, lista la costura, formamos un aro con las franjas Acá la tenemos También formamos un aro con el elástico, realizamos costura doble Para que no se vaya a soltar y nos quede muy bonito Vamos a doblar a la mitad abrazando el elástico así con la franja Y vamos a realizar costura muy cerquita del elástico sin pisarlo, sin tocarlo con la aguja Vamos a realizar esa costura Por todo el contorno Muy bien, realizamos la costura, fíjense que bonito Nos queda atrapadito el elástico, nos quedan unos ruches muy bonitos Esto lo vamos a colocar en la parte superior del short, es la pertina Es ajustable Y un ajuste muy suave Ubicamos la costura, la unión de esta franja La tenemos por acá y esta costura la vamos a colocar en la costura de la parte trasera del short Acá la tenemos, así Es esta Y vamos a realizar costura recta y overlock por todo el contorno Por todo el contorno de la franja sobre la otra costura Costura recta y overlock Muy bien, hemos realizado la costura De esta manera le colocamos la franja en la cintura Para que ajuste, fíjense que bonito Volteamos hacia la parte principal Acá la tenemos Ahora vamos a colocarle un detalle Acá en el ruedo Para ello tenemos por acá una cinta con pompones De color negro Recuerden que pueden jugar con la gran variedad de colores También hay gran variedad de cintas Con detalles distintos También pueden utilizar encaje En esta ocasión voy a utilizar pompones Vamos a doblar un centímetro hacia arriba Y sobre ese doblez vamos a colocar esta cinta de pompones Realizando costura recta o zig zag Por todo el contorno del ruedo Muy bien, hemos realizado la costura Fíjense que detalle Que bonito nos queda en el ruedo Estos pompones Este es el short La parte inferior del outfit que vamos a confeccionar el día de hoy Parte trasera y parte delantera Le colocamos por todo el ruedo Esta cinta con pompones Ahora vamos a trabajar con la parte superior También la tenemos previamente cortada Guiándonos del patrón Que al final veremos con más detalle Vamos a realizar costura por laterales Dejando la parte principal hacia adentro Así Vamos a realizar costura recta y overlock Muy bien, lista la costura También realizamos costura con overlock por el ruedo En la parte inferior El paso siguiente es trabajar con la sisa Para ello le vamos a colocar un refuerzo Cortamos previamente una franja de tela Por acá la tenemos Cortamos la misma tela Recuerden que es una tela rígida en algodón Esta franja mide de ancho 3 centímetros Y el largo que vamos a utilizar Va a ser todo el largo que ocupe la sisa Vamos a encarar partes principales así Y vamos a realizar una primera costura recta Luego de realizar esa costura Vamos a abrazar el orillo Doblando un centímetro Y pasamos costura recta también Del otro lado igual Muy bien, hemos realizado la costura Le colocamos ese refuerzo En ambas sisas por todo el contorno Colocamos el refuerzo tipo bies El paso siguiente es colocar la franja Que va en la parte superior Primeramente vamos a doblar a la mitad Esta parte superior del top Para ubicar el centro Doblamos y vamos a realizar un piquete Esto nos va a indicar la mitad Luego de ubicar la mitad Vamos a buscar Acá tenemos la franja previamente cortada Las medidas se encuentran en el patrón Vamos a unir las puntas Los extremos con costura recta y overlock Luego realizaremos costura con overlock En la parte inferior Por acá También en la parte superior Vamos a realizar esas costuras Lista la costura Unimos los extremos En ambos lados Con costura recta y overlock En la parte superior Realizamos también overlock Ahora Vamos a ubicarla En la parte superior del top También vamos a ubicar la mitad Doblando Y realizando un pequeño corte Acá El cual vamos a ubicar Con el corte que realizamos En la parte superior del top Lo vamos a hacer de esta manera Volteamos hacia la parte principal Y colocamos juntos Los piquetes Así Luego de colocar juntos Estos piquetes Vamos a realizar overlock Por todo el contorno De la parte superior Lista la costura Ya colocamos Overlock Uniendo a la franja Con la parte superior del top Fíjense que bonito Nos va quedando Ahora vamos a colocar Así nos queda en la parte interna Vamos a colocar Un elástico Por acá Acá los tenemos Previamente cortados Tenemos dos Uno para la parte del ruedo Del top Y uno para la parte superior La parte de los hombros Vamos a indicarte Que medida tiene este elástico Para que lo cortes igual Y te quede exactamente igual Este precioso diseño Este elástico De ancho Tiene un centímetro Y el largo Que vamos a utilizar Es de 48 centímetros Tanto para la parte inferior del top Como para la parte superior Para los hombros 48 centímetros Mide cada una Exactamente igual Y para ubicarlas Para colocarlas Vamos a unir las puntas Con costura Podemos realizar Costura máquina O a mano Costura fuerte Doble Para que no se vaya a soltar Y en la parte superior Vamos a abrazar Esta elástica Sin pisarla Pasamos costura recta Por todo el contorno Muy bien Fíjense que bonito Nos queda Realizamos costura recta Sin pisar la elástica Tanto en la parte superior Igualmente en la parte Del ruedo Muy bonito Preciosa Esta blusa Llanera O campesina Para las consentidas De la casa El cual vamos a combinar Con el short Que realizamos previamente Este precioso diseño Para niñas de 3 años Recuerden que puedes Ubicar cualquier color Estampado Para realizar este precioso diseño Ahora sí Lo más importante Los patrones Para que lo hagas Tú misma Acá tenemos el patrón Y para realizar Este precioso diseño Vamos a ubicar Un pliego de papel Como lo tenemos acá Y trazamos los márgenes Línea horizontal Y línea vertical Colocando un punto De partida Por acá De este punto Vamos a medir En la parte superior 9 centímetros Y colocamos un punto Luego medimos 7 centímetros más Colocamos un punto Por acá De este punto Bajamos 8 centímetros Colocamos un punto Y trazamos una línea curva Para la sisa Recuerden que estamos Trabajando con la cuarta parte Está doblada la tela Vamos a bajar Por acá va el doblez Largo total del top 23 centímetros Colocamos un puntito Por acá Hacia adentro Medimos 16 Colocamos un punto Y trazamos línea Uniendo los puntos Y este punto Vamos a unirlo Con el punto Que tenemos en la parte superior Que nos indica Que es el lateral Del top Acá tenemos también El patrón Para el short Ubicamos también Un pliego de papel El cual vamos a trazar Los márgenes Línea horizontal Y línea vertical Colocando un punto En la unión De las dos líneas De este punto Vamos a medir En la parte superior 3.5 centímetros Colocamos un punto Hacia adentro Medimos 18 centímetros Colocamos un puntito Por acá Desde el punto inicial Bajamos también 18 centímetros Colocamos un punto Y de este punto Hacia adentro Realizamos una línea Semicurva Para obtener el tiro Bajamos 4 centímetros Colocamos un punto Hacia adentro Medimos un centímetro Colocando un punto Y unimos Estos puntos Con línea recta Para obtener La parte delantera Para el aumento De la parte trasera Continuamos con la curva Aumentando 3 centímetros Un punto Por acá De este punto Hacia afuera Medimos 2 centímetros Y unimos estos dos puntos Y de esta manera Vamos a obtener Este aumento Recuerden que es más larga La parte trasera De este punto Hacia adentro Medimos 22 centímetros Colocamos un punto Y trazamos línea recta Para subir Con una línea recta Para la línea lateral Por acá Vamos a obtener Parte delantera Y el aumento Para la parte trasera Estamos trabajando Con la cuarta parte Es decir La tela doblada En la parte superior Vamos a cortar Una franja Recuerden La medida de esta franja Se encuentra En el tutorial Acá la tenemos De la misma tela Esto va a ser Nos va a funcionar Como pretina Acá está Vamos a indicarte Las medidas Para que te puedes guiar El largo de la franja Va a ser El mismo largo De la parte superior Del short Y el ancho Va a ser de 11 centímetros Esta franja La doblamos Y introducimos Dentro de ella El elástico Acá tenemos El diseño Precioso Para niñas De 3 años Si te ha gustado Este proyecto No dejen de compartir Pausar el video Para observar bien Los patrones Y hasta el próximo tutorial ¡Gracias!